La Fuerza de la Amistad Internacional fue lanzada en la ceremonia en la Casa Blanca, en Washington, el 1 de marzo de 1977, con la aprobación y el apoyo del presidente Jimmy Carter. Rosalind Carter fue nombrada presidenta honoraria. La idea nació en la imaginación de Wayne Smith, un soñador y un visionario que entendió el potencial de la amistad para vencer prejuicios de cultura, color, lengua y religión. Hoy en día, la Fuerza de la Amistad Internacional es una organización mundial con asociaciones locales, también conocidos como clubes, en más de 350 ciudades y 60 países. La misión de la Fuerza de la Amistad, promover el entendimiento global, rompiendo las barreras que separan a los pueblos. Cada año, más de 5.000 embajadores ciudadanos viajan con la Friendship Force International, cambiando su manera de ver el mundo, conociendo otros países desde adentro, como ciudadanos temporales. Viviendo con una familia anfitriona, compartiendo su vida diaria, trayendo un profundo entendimiento de otro país y su cultura. Friendship Force International también ofrece nuevas formas de unirse al planeta a través de proyectos humanitarios, educativos y ambientales alrededor del mundo. Pero la oportunidad de alojarse con una familia, ser más que un simple turista, es la experiencia singular de los viajes con la fuerza de la amistad internacional. Wayne Smith, que empezó a la Friendship Force, siempre ha dicho que la mejor manera de conocer a la gente es ponerse los pies debajo de la mesa. Y creo que realmente hace una diferencia. Y la experiencia personal también ha añadido mucho a la viaje. Eso es lo que ha hecho a la Friendship Force tan sucesivo. La Friendship Force International ha hecho una profunda diferencia en el mundo. Su trabajo ha sido reconocido con una nominación para el Premio Nobel de la Paz. Más de un millón de personas en 60 países han participado como anfitriones o como ciudadanos embajadores. Gente con pasión y con coraje de ir a áreas difíciles en el mundo en nombre de la amistad. Este es un poderoso legado y una poderosa oportunidad. A inicios de los años 80, la fuerza de la amistad pasó la cortina de hierro al hacer intercambios entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Desde este extraordinario pasado, nos movemos hacia un vital e importante futuro. El problemático mundo de hoy ha creado países que necesitan la mano de un amigo. El futuro de la Friendship Force International trata de estrechar lazos a destinos familiares y extender su mano de amistad a nuevos amigos en Marruecos, Israel, Jordania, China, Sudáfrica y Vietnam. Y en especial, a amigos en el mundo musulmán. Antiguo embajador de las Naciones Unidas, Andrew Young, está en la Junta Directiva de la Fuerza de la Amistad Internacional. Cambiando la forma como vemos el mundo, comienza con Hola. Comienza con Sigue Adelante. Comienza con Usted. Más que nunca necesitamos la fuerza de la amistad trabajando en el mundo. Amistad, una palabra común y sin embargo, una palabra que puede cambiar a extraños en amigos con un apretón de manos y una sonrisa. Una palabra suficientemente poderosa para cambiar el mundo. Una organización dedicada a hacer que esto suceda. Fuerza de la Amistad Internacional. Estamos cambiando el mundo un amigo a la vez.